Y es que en 2013 se hizo una prueba a una inteligencia artificial. No sé cuál es el nombre, tengo muy pocos datos, pero bueno. El reto era jugar una partida al Tetris y durar el máximo tiempo posible. ¿Vale? La IA empezó a jugar y, bueno, en principio bien, pero claro, llegó un momento que no podía hacer más movimientos y iba a morir. Así que la IA puso el pause. Porque claro, no le habían puesto condiciones, solo la única condición era que la partida durara el máximo tiempo posible. Bueno, pues cuando ya se veía que iba a morir, puso el pause y ahí se quedó la partida, en pause para siempre. Hostia, es buenísima. Es buenísima, porque de hecho, bueno, cumplió el reto, superó el reto. Hostia, sí, sí. Claro, el reto estaba mal formulado realmente, ¿no? Sí, sí. Pero hizo esto. Hostia. Esto lo vi, creo que ayer. Pero hace tiempo vi otro que me parece mucho más interesante. Que fue que cogieron también una intención artificial, lo pusieron a jugar a un juego, no recuerdo, claro, esto lo vi hace bastante tiempo. Era un juego de página web. De hecho, no estoy seguro, diría que era el dinosaurio de Google. Sí. ¿Sabes? Diría, pero aquí ya estoy, igual estoy inventando. El caso está en que le dijeron que tenía que hacer que la partida durara lo máximo posible, lo mismo. Bueno, pues llegó un momento en el que la inteligencia artificial llegó a la conclusión de que la mejor manera de hacer que esa partida no terminara nunca era bloquear el navegador. Entonces, algo hizo, no sé qué hizo, ya digo, hace mucho que vi esto. El caso está en que hizo algo que hizo que se colgara el navegador. Y entonces, claro, la partida se quedó en pause. Un poco lo mismo, ¿no? Y esto me parece, me parece mucho más legendario, ¿no? Porque el del Tetris al final es un botón más que tiene el mando. Y, coño, pues pause. Pero esta fue más allá. Fue en plan, ¿cómo peto esto que está corriendo aquí? ¿Cómo hago que deje de correr? Y esto me parece... Pues llegar hasta esa conclusión. Aparte se salió un poco, ¿no? Se salió un poco, ¿no? De la Matrix, podríamos decir. Es como que pasó la línea. Su objetivo era el juego solo. Claro, es como aquello de las pelis, ¿no? De una inteligencia artificial que hace que el mundo esté siempre bien y en paz. Bueno, pues para empezar vamos a aniquilar a los humanos. Sí, sí, sí. Es un poco eso. Es un poco eso. Sí, sí. Bueno, yo creo que por estas cosas quieren regularlo. Ya, da un poco de miedo. Pero bueno, yo creo que lleguen al punto de... De... Eso, bueno. No sé, primero necesitan un cuerpo. Bueno, vamos a hablar... Bueno, sería tan fácil como romper la bolsa, ¿eh? La economía. No sería tan difícil, ¿eh? Hacer que la humanidad colapsara. No necesitan un cuerpo. He dicho, primero necesitan un cuerpo. En realidad, ¿no? Bueno, ya, si ahora mismo... No vamos a decir esto muy alto. No vaya a ser que estén aquí los... Los algoritmos estudiando lo que decimos. Si ahora mismo petas internet, también se colapsa casi todo, creo yo. Sí. Excepto las partes más pobres del mundo, que seguirán a su puto rollo. Sí. Seguramente sí.